Ahora está Nadia. Claro, para contarnos cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular para empezar hoy. La temperatura máxima ascenderá aproximadamente a 27 grados, con mucho, mucho sol, una atmósfera diáfana y apenas un poquitito de nubosidad, pero realmente muy poquito. Nos vamos aquí a ver el pronóstico extendido para mañana, bien tempranito, la mínima 14, la máxima 26, muy parecido al día de hoy. Sí, sábado, qué solazo y qué ascenso de temperatura, la máxima 33, la mañana tampoco va a estar muy mal, 18 la mínima y el domingo, es bueno, no podía ser completo. El domingo especialmente a partir de la tarde, tiempo inestable y la temperatura máxima desciende un poquitito, claro, va a aguantar mucho la nubosidad, incluso hay probabilidad de alguna precipitación hacia la tarde, hacia la noche de este domingo. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias.